¡Peligro en las botellas desechables! Usted se preguntará por qué un envase que se usa comúnmente puede ser perjudicial para su salud. Tenga mucho cuidado que el problema se genera cuando usted la rellena con agua. Hoy llegó con sed, voy a rellenarla con más agua. Pero llenar botellas de plástico con agua sirve para tenerlas en caso de emergencia. Pero ojo, que este material al ser recargado, botaría unas sustancias químicas del PVC que provocarían daños para su salud. ¿Se ha fijado que cuando hace calor todo el mundo anda con una botella plástica llena de agua? Te cuento que este tipo de botellas están pensados para ser utilizadas una sola vez y no rellenarlas. Ya que una vez abiertas y roto el vacío al que se somete cuando se envasa el líquido en la fábrica, comienza a soltar sustancias que pueden ser nocivas para el organismo. No basta con lavarlas de vez en cuando todos estos productos tienden a juntar sedimento, algunos hongos, algunos bichos. Y es bueno hacerles un buen aseo habitualmente con algún detergente de losa y dejarla secar sin papel, sino escurrir. Para que genere un poquitito una capa repelente de bacteria y proteja. Sin más que seguro, usted ocupa estas botellas de plástico para capear el calor y rellenarlas con agua. Pero el componente que provocaría daños es que algunas están hechas con PVC. Preocupante sobre todo si vemos gente a diario bebiendo agua en botellas rellenadas. Hay que tener mucho cuidado con las botellas plásticas. Cuando compramos agua, podemos rellenarlo hasta dos veces la misma botella, pero no más. Y nunca, nunca dejen las botellas de agua, con agua, en el sol. ¿Nos olí a usted rellenar estas botellitas con agua? Sí. ¿Sí? Que no se deben de rellenar con agua. ¿Había escuchado hablar de eso? Eh, no. Que no se deben de rellenar, se tienen que botar solamente. ¿Lo sabía? Bueno, sí. ¿Sí? Sí, pero es que a veces con el apuro uno llena el... y la sed más que todo, se llena siempre. ¿Rellenar las botellas de plástico, las rellenar con agua o al calor? Sí, pues las rellenamos todo el tiempo. Si te digo yo que causa peligro eso, hay que tener cuidado con esa recarga, por si acaso. ¿De verdad? De verdad. No, no sabía. Es el peligro de las botellas de plástico, en base en su mayoría hechos de material como el PVC y otros componentes que provocarían daños a su salud, producto de las recargas. A eso se suma que muchas veces la dejamos al sol. Esto no lo haga por ningún motivo, ya que el calor ablanda el plástico, liberando otros químicos de la botella. Cuando ustedes han comprado una botella de agua, procuren guardarla en un lugar donde no van a recibir el calor, ni la dejen en el coche, ni en lugares donde van a recibir mucho calor, porque también va a pasar lo mismo. Esto va a desprender los productos tóxicos en el agua. Tenga cuidado con las botellas de plástico, envases que podrían generar daños a su salud, si estas son recargadas con agua u otros líquidos, ya que contendría materiales peligrosos como el PVC y otros químicos, que se liberarían si no son bien manipuladas. Mal que mal, su nombre lo dice, botellas desechables. Mal que mal, su nombre lo dice, botellas desechables.